Hola, sí, sí. Hola, ¿cómo estás? Chama. Vamos a buscar un trabajo errático. Se puede saber por qué se va. Hola a todos y todas. Yo soy Nura y en el video de hoy vamos a estar jugando a Los Sims 4. Pero antes de comenzar te invito a que te suscribas y le des un buen like a este video. Y por aquí te dejo mis redes sociales para que me sigas. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a empezar haciendo pues un sim, ¿no? O sea, me voy a hacer a mí misma y a ver qué tal queda. Voy a intentar hacerlo... ¿Qué? Esta... Obviamente no se parece en nada a mí. Bueno, vamos a cambiarle para empezar la cara. Bueno, no, es que la cara es lo más difícil. A ver, voy a intentar cambiarle pues el pelo, ¿no? A ver, yo ahora tengo el pelo corto. Antes lo tenía largo, pero pues ahora lo tengo corto. Así que vamos a ponerle... No sé si me definiría el pelo de esta forma. ¿Puede ser? Bueno, no sé. Voy a ver más opciones. Me puse este color de pelo y al final les he peinado porque es que no encontré nada mejor. O sea, el color de mi pelo ahora mismo es que no hay un color como está ahora mi pelo. Mi pelo está en intento de rubio, intentando coger color. O sea, bueno, o sea, está bajo menos rubio, sí. Pero todavía le falta para ser rubio. Pero bueno, yo le puse ese color. Vamos a pretender que tengo el color así. Mi tono de piel, yo me diría que soy amarilla barra morena porque en verano como que cojo un color más bonito, como igual más moreno, pero en invierno, o sea, bueno, estamos en primavera, pero cuando hace todavía frío soy amarilla. O sea, yo creo que soy amarilla, sinceramente. No, no, ¿qué es esto? A ver, igual este. A ver, ¿qué era esto? ¿Cómo quito ese tatuaje horroroso que me traes, mami? ¿Qué es eso? Por Dios. Voy a intentar igual un poco arreglar la cara porque de verdad, que de verdad que esto está mal. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver. Y este lunar, ¿cómo lo quito? ¿Hola? Ah, vale, la X. No, no había visto la X. Vale. A ver, vamos a quitar esos ojos porque yo los ojos no los tengo así. Vamos a empezar como por ahí. Yo los ojos no los tengo así. A ver, esto está como que sorprendida. Mami, ¿qué viste? ¿Un alienígena? Es que no, siguen sin ser esos. Ay, no, qué miedo otra vez, no. Ellos siguen sin ser mis ojos, tío, no. A ver, igual esta. No, mentira, es que... Qué complicado. Es que yo soy una persona muy perfeccionista. Intento que quede como lo más parecido posible. Porque igual sé que no vamos a quedar, obviamente, ¿no? Pero a ver, lo más parecido posible, por favor. A ver, le voy a poner como más rectos, ¿no? Porque está como así, como no sé. Ajá. O sea, igual así se va pareciendo un poco más. Bueno, chicos, después de un largo y duro trabajo... Aquí está... Nur... Sim. La Nur Sim. Yo creo que se parece bastante. O sea, estaba un rato haciéndola y yo creo que se parecen mucho, sinceramente. Pues yo me conozco, yo creo. Y se parecen, sí se parecen. Bueno, vamos ya con las cosas más personales, así. Vale, nombre. Vale, vamos a elegir una aspiración. A ver, en las aspiraciones... A ver, ¿qué aspiración? Yo creo que mi aspiración es la familia. ¿Esto qué es? ¿Linaje exitoso? ¿Esta Sim quiere tener una familia que triunfe en la vida? ¿Esta Sim quiere crear una unidad doméstica tan numerosa como amorosa? No, tampoco. Yo tampoco quiero aquí mil hijos. Seleccionar rasgos. Vale, yo mis rasgos me considero... Romántica. Estos Sims pueden hablar consigo mismos y sienten emociones impredecibles. Yo. O sea, hasta los Sims me conocen, tío. Errática. Perdona. Alegre. Bueno, no sé. ¿Alegre? Bueno, sí. Se podría decir que soy una persona alegre. ¿Y esto? Afición. A ver, me aficiona. Entonces, cuando analizan libros y pueden hablar de ellos de formas únicas, seguramente sea yo. Sí, pues vamos a poner esto. Mis rasgos. A ver, yo creo que perfeccionista. Porque, pues como les dije antes, son una persona que, o sea, yo literalmente no puedo dormir y ver un zapato mal colocado. Me tengo que levantar, arreglarlo. O si no, no puedo dormir. Social. Anticompromiso. Se ponen tensos después de un tiempo en el mismo puesto con la misma pareja. Buena, celosa, extrovertida, malvada, solitaria, niñofóbica, mezquina, familiar, fiel, coleguita o snob. ¿Qué es snob? Pueden criticar objetos de mala calidad, se aburren con la telebasura y sienten más autoconfianza alrededor de otros simpses snob. Puede que yo sea también snob, yo creo. Pero, puede que es fiel también. Sí, yo me considero muy fiel. Valoran sus relaciones, se comprometen totalmente con ellas, sean de amistad, románticos e incluso laborales. Evitan mentir y ser infieles porque aprecian muchísimo la confianza de quienes quieren. Pues sí, fiel. La casa de Nura. Pues ya estaría, vale. Seleccionamos un mundo. Bueno, pues vámonos con Willow Creek. Bueno, vamos a por casita de las margaritas. A ver nuestra casa, vamos a ver nuestra casa. Bueno, ni tan mal. Vamos a buscar un trabajo. A ver, vamos a elegir una profesión. Tenemos influencer, agente secreta, arte, está entreteniendo, astronauta. Criminal, deportista, escritora. ¿Y ya? ¿O hay más? Sí, hay más. Curú tecnológica, pintora, sim de negocios, trabajadora autónoma, trabajadora culinaria. Canguro, empleada de comida rápida, empleada de cafetería. A ver, vamos a elegir algo como que, no sé. A ver, es que yo igual elijo escritora porque, no sé. A ver, me van a pagar 25 simoleones la hora. Ojo, yo creo que es un buen salario. Aunque hay otros que te pagan más. Pero, bueno, vámonos por este porque es como que, yo creo que el que más se asemeja, creo a mí. ¿Estás hablando sola, mami? ¿Qué haces? ¿Qué significa esto? Ala, vamos a hablar con alguien. ¿Qué nombre es tú? Venga, ven, habla con esta señora. Presentación graciosa, amistosa. Vamos a ser amistosas. Amistosas, porque somos amistosas, claro que sí. Antonia Ortega. Insultar. Comprobar cómo está Antonia. No. Le voy a dar a insultar, a ver qué pasó. Insúltala. ¿A qué esperas? No, ¿por qué se va? ¿Tú qué eres? ¿Este qué pone? A ver, ¿qué pone? ¿Se está haciendo el chulo? ¿Por qué? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Vamos a presentación amistosa. Es que quiero tener algún amigo, amiga. Y aquí no pasa nadie. ¿Se puede saber por qué se va? Hola. ¿Por qué? ¿Por qué te vas? A ver, pero. Habla con esta niña. Habla con esta niña. Presentación amistosa. Habla con ella. Habla con ella. Habla, habla. Hablan de cupcakes. Buen, buen tema de conversación. Vamos a. ¿Por qué te vas? No te vayas. Vamos a hablar de intereses. Hablar de intereses. No te vayas. No te vayas, mami. No, no. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Para una que nos tolera y nos quiere hablar? Hola, sí, sí. Hola. ¿Cómo estás, chama? Sí, sí. Vamos a hablar. Seamos besties. Se llama Nuria. Mira, piensa en mí, Nuria. Ay, tan bella, Nuria. Gracias, vale. Bueno, chicos. Voy a dejar el video hasta aquí. Ya si les gusta más, que quieran que haga más videos de los Sims, pues ya haré más. Haré una parte 2 y haré más cosas y enseñaré más cosas. El video de hoy fue más como una introducción al juego, mi personaje, hacerlo, trabajar, así. Más o menos, pues eso. Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado el video de hoy. Le den un buen like y se suscriban. Bye.